¡Aquí están sus cubiertos! ¡Pachiqui, Viqueta, no se dan niña! ¿Te vale? No. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo, menos servienta. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. Una no es ninguna. A ver... ¡Salud! ¡Salud! Si ustedes son como de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!